¡Un aplauso! ¡Suscríbete! ¡Oi Mamba! ¡Dios! ¡Hay alguien ahí afuera! ¡Eh! Bueno, bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Esto está caliente, ¿no? ¿Está bonito? ¡Cubulante de Marteona! ¡Bien! Vamos a presentar primero a Martita, vamos a presentar a Martita, a mi componente más, hola, componente más, vamos a dar un aplauso aquí con nosotros. ¡Martita! ¡Dios! ¡Muchas gracias a Martita! ¡Muchas gracias a Martita! Vamos a decir que Martita, ¿no? ¿Cómo te haces? Bien, con la primera receta, alguien muy especial también, componente también de la Sub Voces, además de otros mil proyectos, alguien que también tuve el placer de poder trabajar con ella, desde que la primera vez que la escuché en familia, me enamoré en su voz. ¡La señorita! ¡Azni George! ¡Azni George! ¡Ojo ya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Azni George! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!